Subtitulado por Jnkoil Ya leí la Biblia, vi Laura Bozo, que ya acaba esta cuarentena ¿Y esa mamacita? Solo me fui de Corea un tiempo para comprobar si es ese mismo hotel el silencio ¡Rin, rin! ¿Y usted quién es? Es el actor de reparto ¡Ah, perdón! Tengo sus llaves y yo voy a estar aquí Gracias A chingar a su madre ¿Y idea de por qué Monique recomendó esto? ¡Arre Filemón! Ya perdí mi rancho Tendré que pasar la noche en este motel de Quinta ¿Y ahora dónde estaciona mi Ferrari? Bueno, pues, arriba las viejas borrachas, pues ¡Querida socia! ¡Verga! ¿Ahora quién chingados está poniendo sus narco corridos a esta hora? ¡Fierro! Ni idea de por qué chingados estoy trabajando, si nadie viene por el COVID ¡Qué ojete! ¡Ay, ya no quiero trabajar! Espera, ¿y eso es? ¡A la chingada de la maleta! ¡A la perga de la chamarra! ¡Ahora! ¡Ah, unreal! Ahora, ¿con qué cosas le vas a ladrar? ¡Apropiación o qué plagiamos?! ¡Fierro! ¡Búsativas 달ine de la productora! ¡Como siempre yo me doy todo! Me corté el pelo, güerita, ya no No se ve bien, pues no pregunté I'm not bárbaro, soy pero del K-pop A refierro, yuki del norte Rosa, pincel, son colpes Le estoy listo a borrar Eso yo ni su coro Ya ni quien hizo esto Todo se compró En el dianguis Que no mames Ay, verga, ¿qué pasa? Que ya no estoy muda Aunque el coro solo voy a cantar Que cosas saquen ya A este viejo, porfa Me hablo en inglés y no entendí na Hay que perrarle Canti santis Canti santis Canti santis Canti santis Canti santis Hay que perrarle Canti santis Ahora me da por colaborar Ahora de mi se van a colgar Quieren que le escriban otra canción Pero tambien necesito ayudita Para perrear porque esta canción la pondrás En la vida de unos quince años En la cama y bailando con el ladro en tu cotón En esta quede ser pica pica Estabamos en el motel El silencio Tu sabes que lo máximo es Abrí la boca Y ahora la cierro Pero me vale Cantarle Este concepto que es Eso yuki no va a entender Primero va que eras hoy Y despues invoco al diablo Chicas les digo Beso de seis A la mujer A la bar La ropa que ya estaba asustada Huele a taco Dime porque será Millón algo suena Es la lavadura Ay no más que la volví a callar Cantizanti E-o-e-oh Cantizanti Cantizanti E-o-e-oh Cantizanti Hay que ebriarle Cantizanti E-o-e-oh Cantizanti Tantiz Cantizanti E-o-e-oh Cantizanti Que veo mi fleco Ya seré María José Ya hace hambre Quiero un pollo Hay que cenarle El pollo zar Oh, eh, oh, eh, oh También es rito de hacer ¡Vamos, vamos! Tonti, tonto, eso es el tonto Tonti, tonto, amas muy tonto Tonti, tonto, eso es el tonto Tonti, tonto, hay que perderle Tonti, tonto, eso es el tonto Tonti, tonto, ffff Tonti, tonto, eso es el tonto Tonti, tonto, hay que perderle